Hola, yo soy Daniel Londoño, soy docente en CEIPA de alrededor de 10 años. Y hablando particularmente del mapeo docente, me parece una experiencia enriquecedora y gana-gana por todos los lados. Por el lado del docente, pues le ayuda a reflexionar, a conocerse, a identificar algunos puntos en los que puede mejorar y otros en los que se siente fuerte frente a un núcleo que va a dictar. No es el tradicional, está esta materia si la quiere dictar o puede crear incapacidades de dictarla, este es el currículo y mire. Entonces, por ese lado, para el docente es ganador. Para la institución también, para las universidades, porque le permite conocer su planta docente, le permite identificar cualidades y también planes de mejora con esos docentes. Entonces, bien, bien por el mapeo, me parece que es una institución en la que, como dije inicialmente, ganamos todos. Un saludo para todos. Mi nombre es Paula Andrea Grajales Sánchez y soy docente a tiempo completo del CEIPA Business School. Para mí hay varios aspectos significativos en el proceso de mapeo docente que realiza la institución, pero hoy quisiera hacer énfasis en tres principalmente. El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad que nos brinda la institución, a través de este mapeo docente, de fortalecer nuestro perfil interdisciplinar, desde el cual podemos abordar de mejor manera nuestros núcleos. Esto resulta fundamental para nuestro modelo pedagógico, entendiendo que este se basa en problemas que en la mayoría de los casos se resuelven desde diferentes disciplinas y no desde una única de ellas. El segundo punto que quiero resaltar es la posibilidad del aprendizaje colaborativo con pares, teniendo en cuenta que las estrategias que nos plantea el mapeo no solo identifican aquellos núcleos que por competencia y motivación podemos asumir en el corto plazo, sino aquellos que se requieren de un acompañamiento o asesoría con diferentes niveles de profundidad para poderlo asumir en un mediano o en un largo plazo y que son, por supuesto, núcleos que responden a los intereses particulares de cada uno de los docentes. Digamos que esto finalmente va dando respuesta a esos intereses de aprendizaje que nosotros como docentes, con el apoyo de nuestros pares y con el apoyo de la institución, podemos desarrollar. Y el tercer punto, y lo menos importante, es la posibilidad de vincular las variables de competencia y motivación para definir esos posibles núcleos que vayamos a asumir o a liderar. Yo creo que tradicionalmente se ha tomado como punto de referencia únicamente la competencia de los docentes, pero no necesariamente la motivación. Y en mi concepto esto puede traducirse en impactos significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la experiencia no solamente de los docentes, sino de los estudiantes. En mi caso, he contado con la fortuna de poder tener movilidad en dos áreas de formación, que son contaduría y gestión humana, sin que alguna de ellas se vuelva un criterio de exclusión para la otra. Al contrario, he sentido que la institución busca siempre que tenga un equilibrio entre ambas áreas de formación. Así que para mí el mapeo docente se ha convertido en una estrategia fundamental que ha implementado la institución y que ha permitido, por supuesto, el desarrollo de nosotros como docentes. Gracias. 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 Gracias.